Como les había mencionado hace un momento, pues hoy veremos el metabolismo energético, pero la parte 2. Hace dos días, el viernes, mi compañera Melissa habló también de metabolismo energético, pero ella lo habló hasta la fase de piruvato, hasta la obtención de piruvato. En este caso nosotros vamos a ver qué pasa con ese piruvato, qué metabolismo toma, qué hace la bacteria con ese piruvato, qué fabrica. Y a su vez vamos a ver también otros tipos de metabolismo. Bueno, ya saben, mi nombre es Dagma y pues estamos en el curso de Metabolismo Microbiano. Si tienen alguna pregunta la hacen por el chat y mi compañero Pucca va a estar pasándome la voz o también yo voy a verlo, aunque sería más recomendable que activen su audio y me interrumpan. Ya chicos, empezamos entonces. Bueno, a ver, voy a activar el puntero. Ya. Ahora, como les mencioné, ¿qué pasa con el piruvato? Para el piruvato, en los microorganismos, dependiendo a si son aeróbicos, si son anaeróbicos, si son aeróbicos facultativos, a su tipo de respiración van a haber diferentes enzimas. Por eso se puede decir que hay sistemas enzimáticos que convierten en piruvato. El primer sistema que vamos a ver es la piruvato deshidrogenasa. Y esta funciona en condiciones aeróbicas que son casi la mayoría, las normales, ¿no? que conocemos, quizás. Y pues a través de esta enzima o este sistema enzimático va a producir acetil-CoA, NAD y CO2. Ahora vamos a pasar a ver un poquito más de cerca esta partecita. A ver, ¿cómo esto acercó? Aquí con esto. A esto. Ya. Ay. Ya. Este, bueno. Aquí se puede observar tres enzimas. Primero vamos a ver a la piruvato descarboxilasa. La piruvato descarboxilasa va a encargar, pues, de sacar un CO2 del piruvato, ¿no? Acá ocurre una descarboxilación. Luego de esta enzima va a haber otra enzima que va a actuar. Que va a ser la dihidro polipoato transacetilasa. Luego, por último, va a actuar una más que es la que está acá abajito, que es la dihidro lipoato de cirogenasa. Chicos, ¿logran ver bien? ¿Se logra ver? No pueden responder por FISESO, sino para descargarlo. Sí, se ve bien todo, ¿verdad? Sí. Ay, ya, genial. Pensé que no se lograba diferenciar. Ya, bueno. Entonces me alegra que lo vean bien. Ya, bueno. Como acabo de mencionar, hay tres enzimas. Estas tres enzimas van a estar formando el sistema enzimático de la piruvato deshidrogenasa. Bueno, lo que deben acordarse es que ocurre primero una descarboxilación por el piruvato. Luego va a ocurrir una transacetilación. Y por último, pues van a producir una DH. Estos son los pasos importantes y pues debemos conocer este tipo enzimático. Porque, como les digo, es el más común, por decirlo, ¿no? Porque son para bacterias aeróbicas. Bueno, pasamos al otro. Ya. Ahora, aquí al costado aparece una imagen. En esta imagen ya lo vemos más resumido, ¿no? O sea, ya no vemos así como que tantos pasitos. Que en realidad todo esto, o sea, si ustedes le hablan de piruvato deshidrogenasa, tienen que no pensar en una enzima. Tienen que pensar en un sistema enzimático, chicos. Tienen que pensar en tres enzimas que van a actuar y que cada una va a cumplir su respectiva función, como pueden ver aquí. Pero ya si ustedes saben esto y lo quieren poner de manera resumida, pues ven esta imagen del costado al lado izquierdo. Pueden ver que, pues, de fosfono al piruvato, como hemos visto en la anterior clase, pasa a piruvato. Ya, el piruvato va a, aquí va a actuar la, el sistema enzimático de la piruvato deshidrogenasa, va a liberar un NADH y, pues, me va a formar el acetil-CoA que yo quiero, ¿no? Pero hay reguladores. Un regulador negativo es el NADH, otro regulador negativo es el acetil-CoA, pero reguladores positivos son el fosfonol piruvato y el AMP. Bueno, entendemos por qué el fosfonol piruvato, ¿no? Porque si hay mucho fosfonol piruvato o la bacteria tiene mucho fosfonol piruvato, pues, ¿qué va a hacer con tantos? Entonces, ¿qué va a activar? Un sistema de degradación. Y como vemos acá, a través de este sistema con la piruvato deshidrogenasa, pues, va a degradar el fosfonol piruvato, ¿no? Hasta acetil-CoA. Y, pues, también un control negativo es el NADH. ¿Por qué? Porque si hay mucho NADH, significa que se está produciendo mucho de aquí, se está dando muchas veces esta degradación. Entonces, la bacteria ya, como ya tiene demasiado NADH, va a dejar, va a ver de qué manera inhibe, ¿no? De qué manera para tanta producción de NADH. Y, entonces, para esto va a parar este proceso, ¿no? El proceso de la piruvato deshidrogenasa. Y lo mismo podemos ver para el acetil-CoA y, por otro lado, para el MEP cíclico, ¿no? Estos son reguladores. Ya. Por otro lado, también hay otros sistemas enzimáticos, como la piruvatoformatoliasa. Este sistema enzimático va a funcionar en condiciones de ausencia de oxígeno, pero para aerobios o anaerobios facultativos. Y también para fermentadores. Bueno, el caso de fermentadores vamos a ver en la siguiente clase. Por hoy no vamos a llegar hasta fermentadores, porque es un tema amplio. Pero, este, gracias a la piruvatoformatoliasa, vamos a estar formando acetil-CoA y formato. Por otro lado, tenemos el apiruvatoferrodoxinóxido reductasa. Este caso ya es para anaerobios, como clostridium, anaerobios estrictos. Y va a producir acetil-CoA, CO2 y ferrodoxina reducida. Si comparamos estos tres sistemas enzimáticos, vemos que todos producen acetil-CoA. Sino que la diferencia es que producen algo más, aparte de acetil-CoA, ¿no? Produce, en este caso, en este primer caso, el piruvato de ciruginasa, CO2 y NADH. En el piruvatoformatoliasa produce formato. Y en el piruvatoferrodoxinóxido reductasa va a producir CO2 y ferrodoxina reducida. Ahora, tienen que tener muy en cuenta estos sistemas enzimáticos, chicos. Son muy importantes. Ahora vamos, por ejemplo, les voy a mencionar algunos ejemplos de aerobios estrictos que utilizan este tipo de sistemas enzimáticos. Tenemos a lactobacillus, a pseudomonas, a mycobacterium, tuberculosis. Por otro lado, acá en piruvatoformatoliasa, tenemos a E. coli, la mayoría de coliformes. Y, pues, acá en anaerobios estrictos, el más representativo, pues, es Clostridium, ¿no? Para que más o menos vayan viendo qué bacterias, pues, son las que cumplen cada una de estas, ¿no? Bueno, ahora, después de obtener el acetil-CoA, ¿qué más pasa? Ya nosotros hemos visto en otros cursos, quizás, que, pues, luego siempre sigue un ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs vamos a producir diferentes compuestos y luego va a pasar a cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo nuevo que vamos a aprender aquí? Lo nuevo es que ustedes conocen a este ciclo de Krebs, pero probablemente no conocen a este otro. Este otro funciona en condiciones anaeróbicas. Entonces, primero vamos a pasar a ver el normal, ¿no? El que normalmente conocemos, el que estamos acostumbrados a ver. Bueno, ¿qué vemos acá? Primero, nosotros ya habíamos obtenido un piruvato. ¿Se acuerdan? El piruvato de aquí. Este piruvato está aquí, porque está en condiciones aeróbicas. Luego va a pasar por otros procesos como la descarboxilación, la transacitilación y otro, ¿no? Al final, ¿qué producimos? Acetil-CoA. Este acetil-CoA va a terminar formando con el oxalacetato, el citrato. Luego este citrato va a pasar a ser isocitrato. Luego va a pasar a ser axolosucinato. Pero esto no lo mencionan mucho, ¿no? Mayormente mencionan que pasa de frente al facetoglutarato, pero no olviden que hay un proceso antes también. Luego del facetoglutarato pasa a ser succinato. Luego fumarato y luego malato. ¿Qué es lo que debemos recordar aquí? Que, por ejemplo, aquí se va a producir un ADH. Aquí va a ocurrir una descarboxilación. Aquí otra descarboxilación, pero también se va a producir otro ADH. ¿Qué más, qué más? Aquí vamos a necesitar agüita, una molécula de agua, y aquí se va a producir más ADH. Eso es lo que deberíamos de recordar de este proceso del ciclo de Krebs. Ya, este, pueden verlo, ¿no? Luego le voy a pasar las diapositivas para que también vayan revisando estas imágenes. Ya, por otro lado, como les mencioné, también existe un ciclo de Krebs, o también llamado ciclo del ácido cítrico, que funciona bajo condiciones anaeróbicas. ¿Y cómo es esto? Pues acá está la glucosa. Luego pasa a ser fosfono el piruvato. Luego a piruvato. Y acá ocurre el proceso, ¿no? Acá se supone que va a ocurrir o va a funcionar el piruvatoferredoxinóxido reductase, que les mencioné hace un momento, que es para anaerobias estrictas. Se supone que debería funcionar aquí. Y pues igual, ¿no? Va a necesitar un ATP y va también a necesitar de un CO2. Luego, este, vamos a tener oxalacetato. Y pues aquí este oxalacetato puede dividirse en dos. Este oxalacetato puede pasar a convertirse en citrato. Luego este citrato puede ser isocitrato. Luego alfacetoglutarato. Y otra vía que puede tomar el alfacetoglutarato es el glutamato. Por otro lado, si esto es el acetato, puede ser malato. Puede pasar a ser fumarato. Luego succinato. Y pues sigue, ¿no? Ahí se queda. Porque las bacterias también utilizan succinato para otras vías. Bueno, eso es lo importante. También que pues esto es como la mitad de un ciclo. Como vemos, hay dos vías. Pero el alfacetoglutarato pues tiene otra vía, ¿no? Que es glutamato, glutamato. Esta vía ya creo que se las explicó mi compañera Melissa en la clase pasada. La vía de glutamato. Bueno, a ver, ¿qué más le podríamos mencionar respecto a esto? Bueno, como sabemos, los Natch producidos ya sea aquí o ya sea aquí se van a ir para la cadena transportadora de electrones. Sabemos que por cada Natch vamos a producir tres ATPs. Y por si se produciera un FATCH vamos a producir dos ATPs en cadena transportadora de electrones. Y bueno, esta partecita por ejemplo es, no se puede, ya a ver, el alfacetoglutarato una vez producida de repente aquí no va a poder convertirse en succinato. ¿Por qué? Porque estas enzimas que se encargan de este proceso no van a estar activas cuando hay condiciones anaeróbicas. Es decir, cuando hay condiciones anaeróbicas no se va a poder, o mejor dicho, se va a inhibir de enzima alfacetoglutarato deshidrogenasa. Esta es la enzima que funciona acá, la alfacetoglutarato deshidrogenasa. Esto es muy importante porque si ven es la mayor diferencia que hay entre un ciclo y el otro. Acá normal, todo pasa normalmente, el alfacetoglutarato pasa a ser succinato, pero acá no. Acá ocurre un problema. Una vez más, les repito, que acá en condiciones anaeróbicas hay una enzima que se va a inhibir. ¿Y cuál es esa enzima? La enzima alfacetoglutarato deshidrogenasa que se encarga de hacer este cambio, de alfacetoglutarato a succinato. Esto es lo más importante que deben acordarse de esta vía y también que pues hay dos, dos. El oxidoacetato puede pasar a ser en realidad tres, ¿no? Por un lado aspartato, por un lado citrato y por otro lado malato, de acuerdo a que se le agregue, ¿no? Acá, por ejemplo, se le va a agregar acetil-CoA y en este caso otra cosa. Ya, eso es lo que les podría explicar respecto a estos dos. No se olviden que acá una enzima es inhibida y por eso no se puede cumplir el ciclo que normalmente se cumple acá en el ciclo de Krebs. Y bueno, eso es lo que sería en este caso. ¿Qué más? Bueno, también ustedes deben haber visto que se hace un rendimiento energético, ¿verdad? O sea, ¿cuántos ATPs me va a producir todo esto que acabo de hacer? Bueno, veamos. Como hemos visto, centrémonos en esta parte de la glicólisis y, bueno, de la glicólisis y el ciclo de Krebs, ¿no? En la glicólisis, la clase pasada ya habíamos visto que, pues, vamos a producir cuatro ATPs, pero vamos a utilizar dos ATPs. Entonces, ATP neto, ¿cuánto es? Dos ATPs. Por otro lado, también vamos a producir dos Natch. Y también estos Natch, como yo les mencioné hace un momento, van, cada Natch va a producir tres ATPs en la cadena transportadora de electrones. Entonces, tres ATPs por dos, seis ATPs. Por otro lado, acá también ven que se produce dos Natch. Entonces, de nuevo, seis ATPs. Si sumamos esto, ¿cuánto nos sale? Catorce. Ya, por acá tenemos catorce ATPs hasta que se forme acetil-CoA. Ya, una vez que se formó acetil-CoA, ¿qué pasa? Pues, pasa ciclo de Krebs. Esto siempre y cuando sean condiciones normales aeróbicas. Ya sabemos que en condiciones anaeróbicas no se va a dar de esta manera, ya que no tenemos una enzima importante que va a ser que pase de alfacetoglutarato a succinato. Pero bueno, en este caso, como el ciclo de Krebs ocurre normalmente, se van a producir ocho Natch y cada Natch, pues, vale tres ATPs. Ocho por tres, veinticuatro ATPs. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los ocho Natch se producen acá. Dos, cuatro, seis y ocho. Ya, ahora sumemos todo esto y cuánto nos sale. Nos va a salir, ¿cuánto? Treinta y ocho ATPs. Entonces, en condiciones normales, el rendimiento energético de ATP o lo que va a producir la bacteria o el microorganismo cuando está en condiciones aeróbicas va a ser treinta y ocho ATPs. Treinta y ocho ATPs juntando la glicólisis y el ciclo de Krebs. Eso es lo importante que les podría decir en este caso. Y, pues, acá al costado nos ofrece un ejemplo, ¿no? O un fundamento de por qué decimos que Natch, un Natch va a producir tres ATPs. Aquí está todo el proceso. Y por acá lo pueden entenderlo, ¿no? Como vemos, al final se va a producir tres ATPs a partir del NADH. Por otro caso, si es FADH, nos va a producir dos ATPs. Bueno, esto es lo importante, chicos. Esto también suele preguntar en ocasiones la profesora, pero más acuérdense de esto. ¿Qué es lo importante de esto? Porque esto es lo nuevo que estamos aprendiendo en condiciones anaeróbicas. Esto sí suele preguntar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me ocurre normalmente la vía? Ya saben por qué, ¿verdad? Bueno, y este es el rendimiento que siempre no está de más saberlo, ¿no? ¿Cuánto rendimiento hay de ATP en condiciones normales? ¿Cuánto ATP o cuánta energía producen las bacterias después de todo este proceso? A ver. Dagmar, tienes una pregunta en el chat. Ah, ya. A ver. No lo veo. Luis Miguel pregunta. ¿El ciclo en condiciones anaeróbicas podría encontrar condiciones para pasar al ciclo... Un momento. A ver. Voy a decir lo que hiciera. Bueno, ¿el ciclo en condiciones anaeróbicas podría encontrar condiciones para pasar al ciclo en condiciones aeróbicas y formar el ciclo de Krebs? Esto. Claro. En el caso de bacterias diferentes. O sea, como sabemos, hay bacterias facultativas, ¿verdad? Que pueden tolerar cierto grado de oxígeno. O sea, hay bacterias aeróbicas estrictas, hay bacterias aeróbicas o anaeróbicas facultativas y hay otras bacterias anaeróbicas estrictas. Entonces, ya, para el caso del ciclo de Krebs, esta primera parte que habíamos visto, esta partecita, para este caso son las aeróbicas estrictas. Para este caso, normalmente son para las aeróbicas estrictas, pero hay un intermedio. Tenemos el intermedio que son las aeróbicas facultativas. En el caso de las aeróbicas facultativas, sabemos que estas aeróbicas facultativas, pues, pueden tolerar que les llegue, por así decirlo, un poco de oxígeno, ¿no? En este caso, si hay mucho oxígeno en su medio, pues, quizás no es que todas las bacterias tengan la capacidad de, por un momento, producir esta enzima y por otro momento no producirla. Hay excepciones, como sabemos, los microorganismos son muy diversos. Pero, normalmente, esto ocurre solo en aeróbicas estrictas y esto es en aeróbicas estrictas. Ay, ¿qué estoy hablando? En aeróbicas estrictas y esto en aeróbicas estrictas. Hay casos que sí, o sea, cuando de repente la bacteria, por un momento, se encuentra en condiciones anaeróbicas y está produciendo esto. A ver, claro, está produciendo esto en condiciones anaeróbicas. Pero, quizás, luego, en condiciones aeróbicas, pues, hay presencia de oxígeno. La presencia de oxígeno no va a inhibir esta enzima. Y, pues, puede que pueda seguir este ciclo, ¿no? Sí hay, o sea, por lo que he escuchado, sí hay. Pero, este, no es que en todas las bacterias que son anaeróbicas facultativas, pues, va a haber este proceso, ¿no? Tal vez ellas hayan producido otro mecanismo para tolerar quizás un grado de oxígeno o cuando no hay nada de oxígeno en condiciones anaeróbicas. No sé si me deja de entender o más, los he confundido, chicos. Pero, este, la respuesta, en resumen, es que sí, sí se puede quizás activar la enzima. La enzima, esta enzima que les mencioné que es alfacetoglutarato deshidrogenasa, pero en algunas bacterias. No, no, no en todas, no podemos generalizar, pero sí, sí se puede. Como sabemos, como les he explicado, este, esta enzima, la alfacetoglutarato deshidrogenasa, se inhibe en condiciones anaeróbicas. En condiciones aeróbicas funciona normalmente, ¿no? Como acá está funcionando normal. Ya depende del medio en el que se encuentre quizás la bacteria. Espero haber respondido, chicos, y no haberlos confundido más. Pero igual, si no me han logrado entender, este, ya que veo que hay preguntas, en este caso, este, voy a tratar de buscar un paper para poder mandárselos y que lo puedan entender mucho mejor, ¿no? Porque es, es muy interesante esto, este mecanismo, ¿no? Que generan las propias bacterias anaeróbicas. Eh, pero trataré de buscar y mandarles, ¿no? También para que lo entiendan muchísimo mejor. Y pues, para que no los confunda, quizás. Ya, chicos, este, bueno. Bueno, luego, como les he explicado, hay un rendimiento energético. Vimos que habían 38 ATPs. Primero, esos ATPs de la glucólisis, hasta cetircoa. Y pues, luego, los, los ATPs producidos en el ciclo de Krebs de manera aeróbica. Eh, y por último, hay 38 ATPs. Bueno, ahora pasaríamos a ver el ciclo del glioxilato. Bueno, bueno, el ciclo del glioxilato, este, podemos ver que, bueno, este y esto es lo mismo, ya, sino que acá está con colorcito y acá no está con colorcito. Ya, bueno, acá vemos. Eh, acá está la glucosa, recordando lo que hemos visto antes. La glucosa llega a fofurnalpiruvato, luego pasa a piruvato, luego puede pasar a acetilcoa. Pero, no es el único proceso donde obtenemos acetilcoa. El acetilcoa también lo podemos obtener de a partir de dónde? Del acetato. Entonces, el acetilcoa lo obtenemos a partir de dos, de dos compuestos, del acetato y de la glucosa. Ya, luego que tenemos la formación del acetil, ah, ya no, me estoy olvidando. También de los ácidos grasos. Entonces, son tres compuestos que me pueden llegar a hacer que yo obtenga acetilcoa. Glucosa, acetato y ácido graso. Ya, ahora, ¿por qué quiero producir acetilcoa? Porque si el acetilcoa, este, como sabemos, se puede ir al ciclo de Krebs, también, este, está formando el ciclo del glioxilato. Pero, ¿qué es el ciclo del glioxilato? Ya, nos vamos a esta imagen. En el ciclo del glioxilato, vamos a hacer de nuevo, vamos a convertirnos gracias al oxalacetato y acetilcoa a citrato. De citrato vamos a pasar a tener isocitrato. Pero, una vez que obtenemos isocitrato, lo normal en ciclo de Krebs es que nos pasemos a alfacetoglutarato. Pero, en el ciclo del glioxilato, el isocitrato pasa a ser glioxilato. No, me estoy aquí, claro, ya, está bien. Glioxilato. Y, acá, en este proceso, va a liberar algo, va a liberar un compuesto que es el glioxilato. Esto es muy importante porque va también a ir para otras vías. Pero, acá hay una enzima. Estas dos enzimas son las que deben acordarse sí o sí. Porque, si les preguntan qué enzimas, participan en el ciclo del glioxilato. Les van a decir, ustedes tienen que responder una isocitrato liasa y una malato sintetasa. O sintasa. Entonces, bueno, recordando una vez más, primero es isocitrato, luego es el glioxilato. En este proceso va a liberar succinato. Luego del glioxilato vamos a pasar a obtener malato a través de una malato sintasa. Pero, en este proceso se va a necesitar otro acetilcoa. Entonces, en el glioxilato se van a necesitar dos acetilcoa y se va a producir succinato. Luego, una vez que tenemos malato, pues el malato puede convertirse de nuevo en oxelacetato. Y así, de nuevo, va a esperar a que haya otro acetilcoa para producir citrato. Luego va a pasar a isocitrato. Luego el glioxilato va a liberar un succinato. Va a necesitar otro acetilcoa para producir de nuevo malato. Y así, así, así va a seguir el ciclo. Bueno, acá es lo mismo. Solo que acá muestran que cuando produce succinato, pues el succinato puede también seguir su propia vía por el ciclo de Krebs. ¿Y qué más? A ver, eso sería básicamente el ciclo del glioxilato. Para eucariotas, posiblemente el objetivo sea generar succinato, porque acá vemos que se está generando mucho succinato. Esa es probablemente la principal razón por la cual el organismo tiende a producir succinato. Pero se ha visto también que cuando hay glucosa en esta vía, esta vía se va a inactivar, cuando hay mucha glucosa. En anaerobiosis también es difícil que se den. O sea, cuando hay anaerobiosis, cuando no hay oxígeno, bueno, cuando, claro, cuando no hay presencia de oxígeno, esta vía es difícil que se den. En la vía del ciclo del glioxilato. Y también, pues, cuando hay glucosa, se ve que se inactiva, ¿no? Podríamos decir por qué. Porque cuando hay glucosa, normalmente se hace el... Cuando hay mucha glucosa, el organismo tiende quizás a irse más por la glucólisis, el ciclo de Krebs normal, que es todo este proceso. Y no tanto por esto, ¿no? A menos de que necesites succinato. Si necesitas succinato rápidamente y a mayor cantidad, pues, se va a ir por el ciclo del glioxilato, que como ven es más fácil, ¿no? No es tan largo como el ciclo de Krebs. Y bueno, eso es lo importante. Aunque también hay otra cosa que debemos mencionar. Es que este ciclo también es muy importante para microorganismos que crecen sobre acetato. ¿Por qué? Porque como vemos, el acetilcoa también se va a obtener a partir del acetato. Entonces, estos microorganismos ya no van a tener a la glucosa quizás como fuente de carbono. Quizás porque no hay en el medio, sino en el medio solo les están dando acetato. Entonces, dicen, ya, ahora no tengo glucosa, ¿qué hago? Bueno, tengo acetato. ¿Qué puedo hacer con el acetato? Con el acetato produzco acetilcoa. ¿Qué hago con el acetilcoa? Pues, puedo irme para la vía del glioxilato. Y eso es lo que hacen. O sea, se van para la vía del glioxilato y producen succinato. Y siguen producen succinato. A partir, pero, de acetato. Y, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, y nada, pues, eso sería lo principal, acuérdense, chicos, del acetato. El acetato es muy importante en este caso porque se va a obtener acetilcoa. Y, pues, normalmente este ciclo no se hace cuando hay ciclo de Krebs y, pues, cuando hay glucosa en el medio, ¿no? Y ya. Ahí, ya. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora, chicos? Hemos visto toda la vía por la cual pasa la glucosa. En este caso, ¿no? Primero, la glucólisis. Hemos visto, acá podemos ver todos los pasitos que nos explicó Melissa la clase pasada. Glucosa, glucosa, glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato. Y así, ¿no? Para no mencionar todo. Esta es la vía de la glucólisis. Llegamos a fosfonolpirubato, que es lo que nos interesa. Pero acá en cada uno hay enzimas importantes que también lo aplicaron la semana pasada. No, esta semana, pero hace dos días. Y también, pues, hay algunos reguladores positivos y otros reguladores negativos, ¿no? Esto hay que tenerlo presente. Y, bueno, ¿qué pasa luego? Como habíamos llegado a fosfonolpirubato, sabíamos que este fosfonolpirubato puede pasar a ser pirubato. Una vez que pasa pirubato, ¿qué es lo que pasa? Va a pasar a ser acetilcoa. A través de los sistemas enzimáticos que habías mencionado hace un momento, dependiendo qué tipo de respiración tengan los organismos, vamos a producir acetilcoa. Este acetilcoa, ¿dónde se va a ir? Al ciclo de Krebs. Entonces, una vez que entra el ciclo de Krebs, ¿qué nos va a producir? NADH. O sea, lo principal de acá es que nos produce NADH. ¿Por qué? Porque este NADH se va a ir a cadena transportadora de electrones, ¿y qué nos va a producir? ATP. Por cada NADH, tres ATPs. Y también, ¿qué más pasa acá? Van a haber descarboxilaciones. O sea, ¿y qué más pasa acá? Ah, pues eso es básicamente lo que pasa acá. Y pues, ¿qué más? A ver. Ay, ay, también por acá puede ocurrir que ocurra la vía del fleoxilato, ¿verdad? Pero eso ya depende, ¿no? Acá no lo han puesto, ¿por qué? Porque hay glucosa. Y normalmente cuando hay glucosa no hay citrato, no hay acetato, perdón. Y pues, lo principal que hace la bacteria, el microorganismo, es irse toda esta vía que había mencionado. Y pues, producir ciclo de Krebs, ¿no? Porque va a producir mayor cantidad de ATP. Va a producir acá, habíamos visto, creo que 8 NADH. 8 por 3, 24 TPs cuando hace ciclo de Krebs. Y cosa que no va a ocurrir cuando hace el ciclo de gloxilato, ¿no? Ya, bueno. ¿Qué más, chicos? Eso es lo principal. Bueno, este es el gran resumen que pueden tener en cuenta. De repente, si quieren ver si ya lograron entender todas las reacciones quizás que ocurran acá, se van acá en esta imagen, van a ver todo lo que ocurre y le dan una repasada nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque esta imagen está muy completa, la verdad. Lo único que nos faltaría son las encimitas, ¿no? Ya ustedes pueden ir jugando ahí, ¿no? Como que acá que encima era y pueden ir colocándolo. ¿Qué más, chicos? Y nada, también tengan en cuenta los reguladores. Son muy importantes. Reguladores positivos, reguladores negativos. Y ya. Eso sería hasta ahí lo que pasa con la glucosa. Pero también hay otras fuentes. Como habíamos visto hace un momento, acá, en este ejemplo, acetilcoa también se puede obtener a través de acetato. Pero otros puntos también son otras fuentes de glucosa, otras fuentes de carbono, por así decirlo, de azúcares en este caso. Como sabemos, otro azúcar es la lactosa. La lactosa, pero ¿qué es la lactosa? La lactosa es un azúcar, como ya mencioné. Pero a través de enzimas, esta puede dividirse, ¿no? Se divide en qué? En glucosa y en galactosa. Entonces, ya sabemos ya nosotros la vía de la glucosa. Entonces, ya hay que pasarlo, que no nos importe. Porque ya sabemos, ¿no? Ya hemos visto ya en dos clases, esta y la anterior, qué es lo que pasa con la glucosa. Ya vimos hasta que se va, produce, bueno, se lo catabolizan y se va hasta, hasta caída transportadora de electrones. Y ahí nos produce ATP al final, ¿no? Pero lo que no hemos visto es qué pasa con la galactosa. ¿Qué es lo que pasa con la galactosa? Bueno, para explicar, antes de explicar qué pasa con la galactosa, vamos a ver primero. Nosotros, o bueno, el microorganismo va a encontrar lactosa en el medio. Pero ahora, ¿cómo lo introduce? ¿Cómo lo incorpora? Lo va a incorporar a través de una lactosa permeaza. Una vez que lo incorpora, va a funcionar una enzimita. Esta enzimita que es la beta-galactosidasa. Esta beta-galactosidasa es muy importante, ¿por qué? Porque me va a hacer que la lactosa se divida. Se divida en D-galactosa y en D-glucosa. Pero ya, nos quedamos con la galactosa. ¿Qué pasa con la galactosa? Acá al costado podemos ver qué es lo que pasa con la galactosa. Bueno, la galactosa puede seguir dos vías. Una vía de la tagatosa y otra vía de L-loir. La verdad es que no sé cómo se pronuncia esto. Pero, le voy a decir por el momento L-loir. Perdón, si no lo pronuncio de manera correcta. Bueno, la D-galactosa, a través de la primera vía que es esta, va a producir galactosa C-fosfato. Pero, en este proceso, va a requerir ATP. O sea, acá va a haber un gasto de ATP. Pero, ¿para qué es este gasto de ATP? Porque yo quiero pasarlo a galactosa C-fosfato. Luego, ¿qué hago? Lo paso a tagatosa C-fosfato. Acá utilizo otro ATP. Y, ¿al final, para qué? Para producir tagatosa 1,6-fosfato. Luego, acá va a haber presencia de una aldosa. De una aldolasa, perdón. Y, pues, vamos a obtener dihidroxiacetona fosfato. Y, por otro lado, gliseraldehidrofosfato. Esto es lo que nos va a producir la vía de la tagatosa. Por otro lado, esta otra vía, también, primero, va a ocurrir un gasto de ATP. Pero, a través de otra enzima, que es la galactoquinasa, vamos a obtener galactosa 1-fosfato. ¿Ya qué pasa cuando obtenemos la galactosa 1-fosfato? Acá, en esta vía, se va a buscar producir glucosa. Glucosa 1-fosfato. Para esto, va a funcionar una epimerasa. Y, este, va a ser este proceso, ¿no? Ya, obtenemos nuestra glucosa 1-fosfato. Luego, ¿qué pasa? Va a funcionar una fosfoglucomutasa. Y vamos a tener glucosa C-fosfato. Y luego, una isomerasa para obtener fructosa C-fosfato. Ya, esto es las dos vías. Las dos vías con las que pueden contar los microorganismos. Ya, ellos ven, este, la vía que requieren, ¿no? Dependiendo a cuáles son sus requerimientos. Como vemos acá, ¿qué nos va a producir esto? Fructosa C-fosfato. Y esto, gliseraldehidro 3-fosfato o dihidroxiacetona fosfato. Ya depende, por eso mismo les digo, del microorganismo que necesita. Y, pues, depende de sus requerimientos, hace una vía o la otra. Dagma, tienes una pregunta en el chat. Lo voy a leer. Ok. Luis Miguel pregunta, entonces, respecto a las diapositivas anteriores. Entonces, ¿el ciclo de gluxilato es propio del uso del acetato? No puedo asegurar que es propio del acetato, pero se ha visto que cuando hay glucosa en el medio, las bacterias no tienden a usar este ciclo de gluxilato. ¿Por qué? Porque en el ciclo del CREPS, como podemos ver acá, ellas obtienen mayor cantidad de ATP. ¿Y qué es lo importante de la bacteria o del microorganismo en general? ¿Por qué hacen, por qué se dan todo este, o todo este proceso? Porque, o sea, acá vemos que gastan dos ATPs. Vemos que también tienen que hacer otros procesos. Pero, ¿para qué se dan todo este trabajo, no? Para producir la mayor cantidad de ATPs por el ciclo de CREPS. Pero sí, todos estos procesos. Entonces, no producen la misma cantidad de ATP. Entonces, cuando hay glucosa y produce piruvato y toda esa cosita, el microorganismo va a tender a hacer su ciclo de CREPS porque va a obtener mayor energía. Pero en caso de que no haya glucosa en su medio y haya acetato, y ellos quieran producir quizás succinato, lo normalmente que se va a hacer es el ciclo del gluxilato. Así que podríamos decir que sí a la respuesta de Luis Miguel, creo. Pero, este, nunca hay que cerrarnos a las posibilidades que existen, ¿no? Claro que sí podemos decir que cuando haya acetato, pues, la bacteria va a tener... Ay, ¿por qué digo bacteria? Si son microorganismos en general. Ya, los microorganismos van a tender a querer ir por aquí, por el ciclo del gluxilato. Pero va a depender mucho también si quieren producir succinato. Porque succinato también tiene otras vías, no solamente es... no es solo esto, ¿no? Ya, este, eso es lo que te podría responder. Porque sí, o sea, se ha visto que es muy importante esta vía, o sea, ha sido más estudiada cuando los microorganismos crecen en acetato. Ahí se ha visto más y que, pues, a estos microorganismos no les conviene hacer glucólisis ni ciclo de CREPS, sino hacer este ciclo de isocitrato. Así que esa sería la respuesta. No olviden porque es las enzimitas que participan acá, porque sin estas enzimas, pues, no podría darse este proceso tan importante. Y, pues, también en anaerobiosis o en bacterias anaerobias estrictas, también es difícil que se dé este proceso. Aunque también en prokaryotas, recordando mis clases, acabo de recordar este... También no es común que en anaerobias estrictas se dé, pero hay excepciones en que los microorganismos se han adaptado al medio y, pues, han logrado que se dé este ciclo de bioxilato, pero de repente con algunos cambios, ¿no? Hay por ahí. Pero, para no seguir explayándome, este... Sí, o sea, sí, podemos decir que mayormente este ciclo se usa cuando hay acetato en el medio. Y, pues, eso, porque los microorganismos, al no tener otra fuente de carbono, pues, utilizan este acetato y hacen todo este proceso, ¿no?, de bioxilato. Pum, pum, pum. Y ya también porque gastan menor energía, ¿no?, al todo esto, al producir el ciclo de crepes, que tampoco les va a brindar energía. Y, pues, se van para el bioxilato. Ya, espero haber respondido a la pregunta. Ya, este, ya vimos esto. Ya vimos... Ya habíamos visto esto, ¿no? Bueno, había estos dos medios. Para hablar un poquito más, de repente, de la lactosa, podemos decir que este es un azúcar inducible. ¿Por qué? ¿Por qué es inducible? Porque las enzimas recién van a aparecer, estas enzimitas van a aparecer recién cuando esté presente lactosa. O sea, cuando haya glucosa, no van a aparecer estas enzimas. Solamente cuando haya lactosa, van a ser que se van a aparecer y, pues, van a funcionar para obtener la lactosa y, por otro lado, para obtener glucosa, ¿no? En el coli, tenemos el operón lac, si recuerdan. El operón lac va a codificar la permeaza de lactosa que está acá, la que va a permitir que la lactosa ingrese al microorganismo y también, pues, va a codificar la enzima, esta enzimita, la beta-galactosidasa, que va a cortar en galactosa y glucosa. Bueno, ya sabemos que la glucosa se va a glucolisis y, pues, la lactosa se va aquí, ¿no? Va por dos caminos dependiendo de sus requerimientos del microorganismo. Por un lado, me puede producir fructosa C-fosfato y, por otro lado, me puede producir dihidroxiacetona fosfato o gliceraldehidotrefosfato. Acá también hay enzimitas que se encargan de que una pasa a ser el otro o de acá a acá, ¿no? Bueno, creo que ya les resumí esa partecita de qué pasa con la lactosa. Bueno, para mencionar algunos ejemplos, esta vía de la tagatosa es muy importante para los lactobacillus, para Staphylococcus aureus también. Ya, pero bueno, también tenemos que en las bacterias lácticas la vía de utilización de la galactosa depende del mecanismo de transporte por el que ingresa la célula. O sea, acá habíamos visto que hay dos vías, ¿verdad? Ya, esta es la vía que el organismo o el microorganismo va a utilizar también depende de cómo va a ingresar la galactosa. En el primer caso, acá hay un transporte que es importe. Van a entrar dos compuestos, uno es el protón y el otro la galactosa y pues acá se va a incorporar, pero en la vía de la tagatosa va a haber una fosfotransferasa, un sistema fosfotransferasa. ¿Se acuerdan, chicos, que la clase pasada también, el domingo pasado, habíamos visto los diferentes sistemas de transporte? Ya, si se acuerdan, vemos que este sistema sin porte era un sistema secundario y este sistema fosfotransferasa era un sistema primario. ¿Por qué? ¿Por qué era primario y por qué era secundario? Porque este, bueno, este, vamos a empezar con el primario, ¿ya? Este primario, ¿qué había de característico? Que iba a utilizar ATP o iba a utilizar energía, ¿no? Al instante. Bien era ATP o bien era una molécula que le iba a brindar esa energía. Ya habíamos visto que el fosfondolpiruvato era esa molécula que le brindaba energía. Y pues brindaba fosfondolpiruvato, el piruvato se iba, pero se quedaba el fosfato. Y ahí ayudaba a que una molécula ingrese, en este caso la galactosa. Entonces, por otro lado, en el sistema de transporte secundario habíamos visto que era uniporte, antiporte o sinporte. En este caso, como hay dos que van a entrar, ¿qué es sin porte? En sin porte, este, dos entraban. ¿Y cuál era la característica del transporte secundario? Que ellos no te requerían energía inmediata. O sea, ellos no necesitaban un ATP, ni una fosfotransferal, ni un fosfondolpiruvato, ni nada de eso. Ellos iban a utilizar la energía dejada por un transporte previo y eso les iba a ayudar a terminar de incorporar las moléculas o el compuesto que ellos querían, ¿no? Entonces, esto es para recordar, chicos, no se olviden. Es muy importante los sistemas de transporte. Ya, una vez que incorporamos la galactosa, en el caso que lo incorporemos por sin porte, por transporte secundario, se va a dar la vía de lelo, lelo, lelo. Ya. Galactosa. Luego, como ya hemos visto en la anterior diapositiva, pues va a seguir todo este proceso, ¿no? Hasta que obtener hasta la fructosa, cefofat. Y acá luego va a haber una fermentación homoláctica. Este tipo de fermentación no lo vamos a ver ahorita porque ya en la próxima clase se van a explayar mucho más en cómo se dan las fermentaciones. Y vamos a ver la fermentación homoláctica, la fermentación heteroláctica. Y así es muy bonito también esa parte, chicos. Ya. Pero esto va a acordarse en ese momento. Van a decir, pero para eso también teníamos que ir de... Tenía algo que ver esta vía, ¿no? Y entonces ahí van a acordarse y lo van a relacionar. Pero lo importante acá es ver qué pasa con la galactosa. Ya. Vimos que si hay transporte secundario, el sin porte va a ir por esta vía y me va a producir glucosa cefofato. Ya. Por otro lado, si me ocurre un transporte primario, ¿qué va a ocurrir? Va a entrar galactosa, pero va a ir por la vía de la tagatosa. Entonces, en la vía de la tagatosa, ya habíamos visto previamente que tenemos galactosa cefofato y esto, ¿qué va a ocurrir? Va a ir a convertirse a dihidroxiacetona fosfato o en todo caso a gliceraldehidotrefofato. Hay un rito, chicos. Ahí. Ahí. Ya, ya está. Ya. Entonces, ¿qué me había quedado? Ah, ya. Bueno, ya por esta vía de la tagatosa producíamos estos dos compuestos. Luego, una vez que producíamos gliceraldehidotrefofato, esto se va a dar también una fermentación homoláctica, pero en este caso solo puede ocurrir una fermentación homoláctica. En este otro caso puede ocurrir una fermentación homoláctica o una fermentación heteroláctica. Ya, chicos. Eso es lo principal. algo que les podría comentar es que ¿por qué acá no ocurre fermentación heteroláctica? Porque acá no va a haber una aldolasa para formar gliceraldehidotrefofato y, pues, este... A ver, un ratito. Me estoy confundiendo, chicos. Ya, acá. Acá. ¿Por qué acá se da fermentación heteroláctica? Ya, o sea, la bacteria acá va a tener dos opciones. ¿Me va a producir fermentación homoláctica o se va a ir para fermentación heteroláctica? En caso se vaya para fermentación heteroláctica, ¿por qué va a ser esto? Porque no va a haber una aldolasa que se va a encargar de producir o de formar gliceraldehidotrefofato. Y, pues, esto va a hacer que estas... Estas bacterias, estos microorganismos trabajen con fosfoacetolasa. En cambio, acá, sí, sí o sí me va a producir gliceraldehidotrefofato. Entonces, no va a estar necesario que haya una fermentación heteroláctica. Acá, de frente, el microorganismo va a trabajar con una fermentación homoláctica. Porque sí, sí se produjo gliceraldehidotrefofato. En caso no se pueda producir, este va a irse por una vía de fermentación heteroláctica. Este tipo de fermentaciones ya lo vamos a ver en la siguiente clase. No se preocupen. Eso también se va a ver. Y, pues, ¿qué más podría mencionarles acerca de esto? Ya, bueno. Por ejemplo, en lactobacillus, que también es una de las bacterias lácticas que más hemos escuchado, lactobacillus va a carecer de operonlac. Y, pues, no va a poder meter lactosa sin romperla, sin antes haberla roto, ¿no? Por eso, este lactobacillus requiere de un sistema fosotransferasa y va a tomar la lactosa. Y, pues, a su vez, también puede tomar la galactosa directamente, como es aquí, como se puede ver, lactobacillus. Y, bueno, va a producir todo este proceso, ¿no? O sea, un ejemplo de este proceso podemos tener en cuenta que lo va a hacer lactobacillus. Bueno, esto es casi lo mismo, pero, bueno, visto de otra manera y con otros ejemplos. Tenemos estos dos ejemplos que es el caso de termofilus y, pues, del brúquil. Esos ejemplos muy escuchados y, pues, estos son incapaces de metabolizar lactosa. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen si son incapaces de metabolizar lactosa? Pues, incorporan la lactosa y exportan o liberan galactosa. O sea, la lactosa entra y, ¿qué pasa? Ya sabemos que se active el operonlac, se va a producir glucosa, se va a producir galactosa y, pues, en este caso solo se quedan con la glucosa. La glucosa trabaja, pero la galactosa la liberan. ¿Esto qué es? Un transporte secundario antiporte. En este caso anterior habíamos visto que era sin porte. En este caso es antiporte. ¿Por qué? Porque en estos anteriores casos habíamos visto que se quedaban ¿con qué? Con la galactosa. Acá lo importante siempre era la galactosa, pero si ven acá, ¿qué es lo importante? La glucosa, porque la galactosa lo mandan de nuevo a exportarlo, lo mandan afuera. Entonces, esto también puede ocurrir cuando ellos, las bacterias, no puedan metabolizar lactosa. En este caso es la galactosa y por eso lo envían. No tienen las enzimas suficientes para seguir con uno de estos procesos. Entonces, dicen, ¿para qué voy a utilizar o de qué me sirve la galactosa si no tengo las enzimas requeridas? Entonces, la botan por un sistema antiporte y que se quedan con la glucosa. O sea, solamente usan este sistema o toman la lactosa porque quieren glucosa, por nada más. Y ejemplos de estas bacterias son estos. Estos dos. Eso es lo importante de acá, chicos. ¿Qué me das? Bueno, ya vimos la lactosa. Ahora tenemos la maltosa. En la maltosa, por ejemplo, tenemos el caso de coli. Pero bueno, ¿qué ocurre con la maltosa? La maltosa aquí está afuera. A través de una permeaza maltosa va a incorporar una maltosa a su metabolismo. Acá va a ocurrir que la enzima amilomaltasa va a funcionar y va a cortar esta maltosa en maltodextrina y en deglucosa. Esta deglucosa a través de una exoquinasa me va a producir glucosa C-fosfato y a su vez por otra parte la maltodextrina a través de una maltodextrina fosforilasa me va a producir glucosa C-fosfato. Ya sabemos que la glucosa C-fosfato me va a producir glucosa C-fosfato ¿a través de qué? A través de una isomerasa. Ya pero ¿para qué todo este proceso? ¿Para qué? Para irme de nuevo a licólisis. Entonces chicos estamos viendo que de una u otra manera los microorganismos o en este caso las bacterias van a tender a querer tomar cualquier cosa pero ¿para producir qué? Glucosa o para activar la vía de la glucólisis. ¿no? Anteriormente también vimos que hay aquí incorporan lactosa de un sistema antiporte ¿pero para qué? Porque se quedan con la glucosa para la glucólisis o tal vez para las fermentaciones ¿no? Acá también ¿para qué incorporan maltosa? Para producir glucosa C-fosfato y luego ¿qué más? Se va a la licólisis y bueno este proceso de licólisis no lo vamos a explicar ahorita ¿por qué? Porque ya lo hemos visto primero. Entonces solo vamos a ver el proceso de la maltosa ¿qué pasa con la maltosa cuando entra? Ya dijimos que primero funciona una amilomaltasa para cortar esta maltosa y me va a producir dos me va a producir glucosa de glucosa y me va a producir maltodextrina bueno en el del glucosa ya sabemos qué es lo que pasa pero por otro lado el compuesto nuevo es la maltodextrina esta maltodextrina va a a través de otra encimita que es la maltodextrina fosfogilasa me va a producir glucosa no fosfato y por último a través de una isomerasa vamos a convertir toda la maltosa que viene ingresado en glucosa cefofato para que se vaya a glicólisis acá un ejemplo resultante que podemos tener es el almidón por ejemplo cuando el almidón se degrada va a producir oligosacáridos que en este caso van a ser llamados dextrinas y pues en vez de amilomaltasa va a actuar una maltasa entonces en vez ay perdón en vez de esta amilomaltasa va a actuar una amilomal ay que estoy hablando ya a ver esperense ya esta es una amilomaltasa en vez de esta va a actuar una maltasa recuerden chicos es muy diferente yo me acabo de confundir porque dije que estoy hablando pero en realidad es eso amilomaltasa y acá hay otra encima que va a haber la maltasa en el caso del maíz esta maltasa va a estar actuando y a través de la maltasa no se va a generar una maltodextrina ni una de glucosa se van a generar de frente dos glucosas a través de una maltasa de repente lo que comúnmente se escucha como que queda la maltosa una maltasa porque solemos agregarle solo el asa a las enzimas pero en este caso tenemos que tener en cuenta que no solo hay maltasa sino también hay amilomaltasas la amilomaltasa me va a producir una glucosa y una maltodextrina pero la maltasa me va a producir dos glucosas esta maltasa se encuentra en el maíz eso es ya para irnos para salirnos un poco del contexto porque estábamos viendo microorganismos pero también para que lo tengan en cuenta pues en el maíz también ocurre esto o sea en el maíz sabemos que hay almidón pero en este caso ellos van a van a activar la enzima maltasa y van a producir dos glucosas y pues eso es lo 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 interesante respecto a que hacen o sea ya vimos el caso de las prokaryotas que es esto en el caso de las bacterias pero de repente para llevarlo en otro contexto que es la el maíz este también sabemos que existe esta enzima una enzima para degradar almidón ya hay esto ya bueno ya vimos hasta ahorita hemos visto lactosa hemos visto maltosa hemos visto nada más hemos visto ya ahora manitol el manitol algunas bacterias que lo producen pues son los que están al costado el colic ya hemos visto que el colic está metido en todo el colic este puede tiene la capacidad de degradar muchas muchos compuestos y por eso es una de las más estudiadas también pero en este caso manitol estafilococcus aureus esto es muy común también en estafilococcus aureus si si ustedes recuerdan también hay un medio de cultivo que se llama manitol este y es especial para estafilococcus aureus también pues otro microorganismo es el lactobacillus brevis el leuconostoc menceteroides y el agaricus bisporus bueno los que comúnmente conocemos son este este y tal vez este ¿no? pero es importante que se sepan algunos ejemplos ¿no? muchos más ejemplos ya ¿qué pasa en esta vía del manitol? en esta vía del manitol vamos a comenzar con una zarbosa esta zarbosa va a pasar a ser sorbitol este sorbitol a través de una enzima va a pasar a ser de fructosa acá ya vemos como que un nombre que conocemos ¿no? la fructosa esta fructosa va a poder pasar a ser manitol pero siempre y cuando se vaya por aquí ¿no? vemos acá que también hay como que un ciclo como que para que se regenere fructosa pero en el proceso también por ejemplo vamos de fructosa a fructosa de fosfato y esta fructosa de fosfato a través de una manitol 1-fosfato deshidrogenasa me va a producir manitol 1-fosfato en este caso nos vamos a centrar en esto porque nosotros estamos viendo la ¿qué pasa con el manitol? cuando tienen cuando hay sorbosa quizás entonces tenemos manitol 1-fosfato ¿qué pasa con el manitol 1-fosfato? va a pasar a ser mononato C-fosfato luego a esto al final queremos que se produzca ¿qué? ribulosa 5-fosfato ya entonces todo este proceso ¿es para qué? para producir ribulosa 5-fosfato acá vemos que va a haber una descarboxilación acá va a funcionar una enzima muy importante que es la manitol 1-fosfodeshidrogenasa y pues esta ya la conocíamos que es la fructoquinasa y bueno eso ¿no? hay que tener en cuenta el sorbitol a la fructosa al manitol 1-fosfato y a la ribulosa 5-fosfato eso es con lo que nos quedaríamos teniendo en cuenta de qué compuestos se van produciendo en el proceso de nuevo sorbitol ruptosa manitol y ribulosa 5-fosfato ¿qué buscamos producir? ribulosa 5-fosfato ya a ver ahora vamos a ver la fucosa y la ramosa bueno estos compuestos estos azúcares van a ser utilizados en el caso de coli en el caso de salmonellentérica y de clepsida y de neumonía estos son coliformes ¿no? bacterias entéricas ya a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? acá tenemos una fucosa esta es la estructura de una fucosa un azúcar bueno pasa por esta vía así que pasa acá pero por otro lado tenemos a la ramosa entonces tenemos a la fucosa y tenemos la ramosa que por distintas vías van a hacer que se produzca ¿qué? dihidroxiacetona fosfato o sea estos dos azúcares por sus propias vías cada uno van a producir dihidroxiacetona fosfato ya vamos a hacer un repaso de cada vía por ejemplo en la fucosa va a necesitarse de una premiaza de una isomerasa y de una aldolasa ¿para qué? para producir dihidroxiacetona fosfato acá se va a necesitar de un ATP por otro lado para la ramosa que está en la parte inferior vamos a necesitar también una premiaza pero en este caso acá de frente va a haber una quinaza y luego una aldolasa bueno eso es lo importante ya sabemos que de la fucosa y de la ramosa ¿qué se busca? se busca producir una dihidroxiacetona fosfato ¿para qué? porque esta dihidroxiacetona fosfato se va a unir a un lactoaldehido y estos dos van a formar una L-lactato ¿para qué me sirve esta L-lactato? porque a través de otro proceso van a producirme piruvato y ya sabemos que el piruvato es muy importante porque se va a ir ¿a dónde? se puede ir a cetilcoa esta cetilcoa se puede ir a ciclo de Krebs y pues luego que hago produzco energía ¿no? la bacteria va a producir energía a partir del ciclo de Krebs porque va a producir 8 N-H cada N-H vale 3 ATPs 24 ATPs ¿no? vemos que el piruvato es muy importante pero también se puede ir para otra vía para aquí arriba ¿qué me va a producir si se va para acá? me va a producir propandiol ya este propandiol usualmente es expulsado o sea si se va para acá significa que quiere liberar algo que quiere exportar algo porque ya no lo necesita entonces si se va a propandiol se va a liberar a través de una difusión facilitada y se va a ir al exterior esta molécula ¿no? esto puede ocurrir de repente porque hay mucho mucho lactato que se está produciendo y ya no queremos mucho ya tenemos lo necesario bueno la bacteria ya tiene lo necesario entonces ¿qué hace? lo expulsa ¿a través de qué? a través del propandiol lo expulsa afuera a través de una difusión facilitada por otro lado si necesitamos piruvato también esta es otra vía no solo es a través de la glicólisis este a través de la fucosa y de la ramosa vamos a obtener primero de hidroxacetona fosfato luego nos vamos a juntar con un lactoldeído estos dos van a formar un lactato y este lactato va a pasar a ser piruvato y pues ya conocemos lo que pasa con el piruvato después ¿no? básicamente eso es lo importante chicos de la fucosa y de la ramosa tal vez la fucosa y la ramosa no son azúcares que se escuchen normalmente pero ya vemos que son importantes porque también pueden ayudarnos a producir piruvato en el caso de coli de salmonella entérica eclepsia y la neumonía ¿qué más? ya por otro lado también tenemos la pectina que pues acá van a funcionar las enzimas pectinolíticas las enzimas pectinolíticas pueden ser estas tres o se clasifican estas tres la primera es la pectin metilesterasas que pueden verlo como PME que son las pectin metilesterasas son enzimas que van a remover grupos metil de las cadenas pectínicas no afectan la longitud pero alteran la solubilidad de la pectina por otro lado las poligalacturonasas siempre me confundo poligalacturonasas van a romper las cadenas pécticas y hidrolizan al enlace bueno como la rompen hidrolizando el enlace y van a producir estas dos moléculas ácido poligalacturónico o polimetal valacturónico y pues por último tenemos las enzimas pectinolíticas que pues van a romper las cadenas pécticas removiendo una molécula de agua y liberando productos con un enlace insaturado ya este ejemplos de estas pectinas o bueno ejemplos de estas en las cuales las bacterias usan enzimas pectinolíticas son los microorganismos patógenos en vegetales ¿por qué? porque recordemos que la pectina ¿dónde está? en la lámina en la lámina de la pared celular y pues las bacterias en este caso usan estas enzimas pectinolíticas para degradar la pectina ¿no? y pues por eso las bacterias que usualmente tienes estas enzimas son bacterias que son patógenos en vegetales tenemos por ejemplo a las aeromonas a los bacillus o al bacillus claro a los bacillus en general al agrobacterium a pseudomonas y a labobacterium si no me equivoco bueno esos son algunos ejemplos habrá mucho más supongo yo pero ya saben que ¿por qué? tienen enzimas pectinolíticas porque son patógenos ¿en dónde? en vegetales a ver ¿qué más? acá creo que tenía a ver un ratito ya acá está este bueno acá están algunos ejemplos que les acabo de mencionar pero acá está la vía ¿no? ¿qué tenemos acá? pectina y pues luego vamos a transformarlo ¿a qué? a pectato a través de pues la enzima que hace rato mencionamos que es la ¿dónde está? me fue mucho ya ¿qué es la PME? ¿qué era la PME? PME chicos pectinmetilesterasas ¿dónde actúa la pectinmetilesterasas? aquí me va a pasar de la pectina ¿a dónde? al pectato luego va a actuar ¿qué va a actuar? la PG ¿y qué era la PG? poligalacturonasas acá me van a actuar las poligalacturonasas estas poligalacturonasas van a hacer que el pectato producido acá hace corte y me produzca que me va a producir un residuo insaturado y también me va a producir un residuo pues saturado ¿no? acá vemos este está saturado y este va a estar insaturado como vemos aquí ¿no? ya luego ¿qué pasa con esto? esto cada uno pues va a seguir su propia vía pero lo importante es que al final después de todo esto me va a buscar producir un de nuevo un piruvato un piruvato ¿y qué más? un gliceraldehido 3-sosfato que a su vez va a poder pasar a ser piruvato también entonces chicos ya estamos viendo que por todos lados nos producen piruvato ¿verdad? entonces ya vemos la importancia la importancia del piruvato que tiene para los microorganismos y ya sabemos que por luego el piruvato se va a convertir a cetilcoa y luego ya la bacteria le va a dar el uso a la cetilcoa que vean el desayuno normalmente el ciclo de crepes ya entonces para recordar una vez más esto ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando nos hablen de pectinas o de bacterias patógenas vegetales? tenemos que tener en cuenta que probablemente tengas estas enzimas estas tres enzimas la pectin metil será que que se usa principalmente acá al principio me va a cambiar de pectina a pectato luego la poligalacturunasa que va a cortar acá al pectato y me va a producir mono este insaturado un residuo insaturado y un residuo saturado ya luego pues van a ver otros otras enzimas que van a funcionar acá que si quieren se las pueden aprender pero no sé yo lo vi muchas enzimas que pues no lo vi necesario explicarlo ahorita pero sí los compuestos que se generan ya que son muchos muchos muchas vías las que estamos viendo hoy y también aumentarle a eso las vías que vimos la semana bueno la semana pasada este hace dos días con melisa este ya creo que tiene mucho mucho enzimas basta con las enzimas de la glicólisis creo que son las más importantes que deben aprenderse pero acá lo importante que tienen que aprenderse estas enzimas solo estas tres no se hagan bolas por aprenderse cada uno de estos procesos y que más tienen que tener en cuenta que al final esta pectina para qué la van a usar para producir piruvato y para qué más para producir gliceraldehidotrecofato esas dos son muy importantes el piruvato y el gliceraldehidotrecofato ¿qué hacen con el gliceraldehidotrecofato? pues también lo usan para producir piruvato esos son importantes chicos y pues ahí tienen los ejemplos ¿no? por otro lado ya nos vamos centrando en los microorganismos ay ya me fue gracias en los microorganismos que son patógenos vegetales acá también tenemos otros tenemos muchos ejemplos no solamente bacterias hongos también en hongos pues la trichoderma también fusarium solani y pues bacterias aerobias anaerobias y también pues clasificándolos ya en gran positivos ¿no? ya a ver empecemos con esto tenemos celulosa al tener celulosa van a funcionar tres enzimas muy importantes estas son las tres enzimas muy importantes o principales la primera es la endobeta 1,4 glucanasa la segunda es la exobeta 1,4 glucanasa y la última es la beta glucosidasa o celobiasa estos son muy importantes chicos la primera y la segunda van a funcionar para convertir celulosa a celobiosa y esta última va a funcionar para convertir celobiosa a glucosa acá podemos ver por ejemplo primero es la celulosa luego funciona primero la endobeta 1,4 gluconasa me va a producir este compuesto y gracias al exobeta 1,4 gluconasa me va a producir celobiosa esta celobiosa que va a ser la bacteria el microorganismo va a hacer que en esta celobiosa haya una actividad enzimática de la beta glucosidasa o celobiasa que va a ser va a cortar esta celobiosa y que me va a producir glucosa y bueno esto es básicamente chicos glucosa también estamos viendo por acá y hemos visto que por así tomen celulosa así tomen lactosa así tomen celulosa por uno u otro lado me van a buscar producir piruvato o glucosa y ya sabemos pues lo que pasa con eso lo estoy repitiendo demasiado pero vean la importancia por lo cual nosotros empezamos primero a quererles ver hacerles ver a ustedes la vía en general de la glucólisis y luego del ciclo de Krebs ¿por qué? porque ya vimos que ya sea otro compuesto que tome el microorganismo al final va a buscar producir bien piruvato bien acetilcoa bien este bien glucosa para el proceso ¿no? que tienen que hacer y bueno chicos eso sería todo creo que por mi parte sí creo que sí sí y bueno chicos gracias gracias por su atención gracias por la asistencia el día de hoy y bueno espero no se complique mucho con tantas vías que hemos visto hasta ahorita y bueno si tienen alguna pregunta o también si tienen alguna sugerencia quizás algo no les quedó muy claro y quieren que tal vez se les explique o tal vez se les mande un paper para que lo entiendan mejor este por ejemplo esto estoy pensando enviar un paper de estas dos vías porque me preguntaron y bueno no sé chicos tienen alguna otra pregunta o quieren que que les mande alguna revisión de algún alguna alguna vía más más en general para que la vean pueden comentarlo pueden activar su audio y si pues no hay nada más que comentar este yo les estaría enviando ya el video de la grabación este bueno la grabación y también este las PPTs para que ustedes lo puedan ver puedan repasar como ven hay muchas imágenes hay enzimas también que son importantes que se las aprendan como estas y también como estas de la celulosa y también el glioxilato que vimos dos enzimas ¿verdad? en el ciclo de Krebs que era importante en el ciclo de Krebs era importante la enzima de aquí esta y que más y estas enzimitas ¿no? en general ¿qué pasa para el piruvato a acetilcoa? y ya chicos eso sería todo creo que no tienen preguntas más bien muchas gracias por su asistencia y pues nos estaríamos viendo nosotros ¡Gracias!